Muy bien, muy bien, muy bien, gracias Alicia, gracias, gracias, muchas gracias. Aquí tenemos ahora un poquito, vamos a ver, porque me dicen que este tránsito está increíblemente malo. Vamos a hablar con el Capitán Urtecho. Muchas gracias, muchas gracias, buenos días. Y ya tengan todos los del gusto de las 12 aquí el reporte del tránsito aquí en la ciudad capital. ¿Cómo está el tránsito, capital? Bueno, tenemos el reporte aquí que dice tráfico moderado en la avenida Roberto Patoriza. Señores, la Roberto Patoriza se ha caracterizado por unos motoristas indecentes, delivery, que tienen hartu a uno tirándole los motores arriba. Señores, no tenemos que tener control. Pero la gente de AME, o la DGC, como se quieran llamar, que tengan control con estos motoristas, delivery, por Dios, Dolphi, que no aguantan, yo no aguanto un delivery. Entonces te dan por la puerta con los pies, pum, y siguen de largo. Con el cubo te dan, pum, y siguen de largo. Señores, tenemos que... Se llevan los espejos, se llevan los retrovisores. Deja que hable el Capitán Urtecho, por favor, que la gente quiere saber. Continuamos, continuamos, continuamos. Fuerte tráfico en la avenida, prolongación 27 de febrero. Bueno, pero esto es desde esta mañana, hermano. La prolongación 27 de febrero. Que es por donde viene mi amiga Dolphi. Dolphi, tú caminas por ahí. No, tú no vienes por ahí. Hermano, yo me lié a pie a un Uber hoy. El Uber se apió a discutir con una doña. Y tú sabes que este cuerpo tropical le dice, déjeme en la esquina, por favor, con la voz temblorosa. Me lié a pie al Uber. Me fui caminando, estaba eso así, lleno de carros. La prolongación 27 de febrero. Tenemos que tener control, principalmente con los guagüeros. Porque el problema está que después que tú cruzas pintura, ahí se arma un taponazo. Porque entonces hay un grupo de gente vendiendo que patelito, que palito de queso, que dulce. Para las personas que van al interior. Piña, lechosa. Tú el que va para el sur. Aguacate. Tú el que va para el sur. Dulce, pata, dulce. Ahí hay un señor que no puede ser que está vendiendo aguacate, sino buscándole. ¡Aguacate! ¡Aguacate! Señores, por último, por último, fuerte tapón en la avenida Gregorio Luperón. Ahí sí yo tengo que dar, ahí sí yo tengo que dar fe y testimonio. Porque es el tránsito mío desde arriba. En la avenida Luperón, el problema consiste en los camiones que van a llevar mercancía a todos esos almacenes y tiendas que existen en la Luperón. Esos camiones creen que ellos son dueños de la Luperón. Porque ellos se meten, doblan a la izquierda, doblan a la derecha. Hacen una U y no tienen... Ellos hacen lo que les da la gana ahí en la avenida Luperón. Porque ellos son los dueños, porque ellos andan fregando mercancía. Y nosotros que nos fuñamos. Señores, y hasta aquí el reporte del Capitán del Techo. Nosotros continuamos. Continuamos con el gusto de las doce. ¿Te gustó el contenido de El Gusto de las Doce? ¿Qué bueno? Pues entonces regalanos un like y suscríbete a nuestro canal para que estés al día con todo el contenido que tenemos para ustedes. También compártelo para que tus amigos puedan disfrutarlo también. ¿Qué te parece? Gracias. 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 Gracias.